En BAC, este mes de octubre, pensamos en Rosa. Nos unimos al mes internacional de sensibilización sobre el cáncer de mama. Vamos a realizar un torneo de papel y cena benéfica para recordar fondos y ayudar a Salma. Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico. Ya lo sabes. Piensa en Rosa. Open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't...